¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y tú? Yo soy Frank. ¿Y cómo estás tú, Frank? Bien, muy bien. Yo me encuentro bien, bien, bien. Y nosotros somos... ¡Leyendas Z! Hoy les traemos un Battle Road pesado, que es de súper agilidad, contra Extreme Strength. Vamos a ver qué tal nos va. La neta, está cabrón cómo los Gohan LR no sirven para nada en este stage. Oye, ¿tú crees que este Gohan que ya me salió mil veces y ya casi como Bembo, me sirva? No, claro que no. Claro que no. No, es support de... Si mal no recuerdo... Le tengo tres caminos abiertos, güey. Sí, sí. Es support de 25%. Y para la de contar. Oye, este güey podría servirme muy cabrón y no le he terminado de subir. ¿Cuál? Grandpa Gohan. ¿Por qué? Porque dice que puede... Tiene high chance of baiting enemies attacks. ¿Podría servirte? Sí, sí, sí. Sí, pero no la he subido. Yo tampoco la he subido. ¿Y si tengo Goku? Ah, no. Pues yo ya empecé. Voy en el primer stage. Espérate, lo voy a subir rápido. Está bien, ¿no? O sea, tú date tu tiempo para tu intento. Yo ya empecé. Y vamos a morir rápidamente, ¿no? Pero bueno. Eso no lo sabemos. Ok, el amigo Gohan. Me choca. Muchachos, no hagan eso por el amor de Dios. Si van a poner una puta carta de amigos Rainbow de algún LR, súbanle a 10 todo. No sean mediocres y lo pongan en 3 de Kamehameha y 6 de otra más. No, no, no. O sea, neta me cagan. Me caga que la gente haga eso. Es como, a ver, tú... Si lo tienes en 10 de 10... Pero en una de esas, ¿sabes qué pasó, güey? ¿Sabes qué pasó? En una de esas, lo que pasa es que no ha cambiado a su amigo. Simplemente le ha tocado así, este... Pues así. No, 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 no. No, no te entendiste, güey. O sea, no ha cambiado al amigo y ha ido subiendo poco a poco porque pues así le toca, güey. ¿Cómo que así le toca? ¿No entiendes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que así le toca, Frank? Sí, 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 o sea, él había puesto a su amigo antes de que sacaran lo de los links, ¿no? Ajá. Y entonces no lo ha cambiado y pues se han ido subiendo conforme ha ido jugando, pero no sé, o sea, no... Él no ha cambiado a ese amigo. De todos modos me caga. O sea, independientemente de que te entiendas, o sea, yo te entendí, me caga que la gente a veces es como, güey, pon bien a tus monos, carajo. Como el mío, mi amigo, no sé ahorita cómo está de links y esa madre, güey. Está horrible, por eso no lo escogí, pero el tuyo es 90%. No es 100%, ese es el punto. Yo les pongo, ¿qué les puse de amigo? Amigojan, justo de dos caminos, pero está 10 de 10 todo. Porque ese güey, si vas a agarrar algo así que te sirva a full. Por ejemplo, los que han hecho una muy buena labor son los Broly's de Tech. Todos los Broly's de Tech que he topado, todos tienen 10 de 10 sus links. Es como, güey, claro. Ese es el punto, güey. Esa es la forma de ayudar. Pero bueno, es mi no humilde opinión en torno al tema. Ya voy en el Stage 2. Yo ya subí a Gran Pago Han, güey. A ver si me sirve. A ver si sí, esperemos que sí. Digo, quién sabe porque va a entrar hasta la tercera vuelta, ¿verdad? Típico. No puede ser. Para la agilidad, así, lo que más les recomiendo, la mejor unidad que pueden llevar de superagilidad es Super Bellito. Sí, si le pegan un superataque que le pegan fuerte, pero no mames el paro que le hace para pasarlo rápido el evento. Ay, no lo traje. Me hizo el paro de la vida cuando lo tuve y también el Goku Super... El Goku Super Saiyan 2 de... El de Extremely Awakened que pelea contra Majin Vegeta. Ese güey es un parote por el healing y por cambiar a orbes de campo. Recomiendo 100% de esos ojos. Y de líderes, ya sea Goku o ya sea Gohan con Kamehameha o Goku's Family, cualquiera de los dos hace paro. La neta. Porque ambos tienen Super 120, pero además un bus de de defensa nunca hace mal, ¿no? Güey, las orbes son lo máximo, güey, no mames. Pues justo pares. Ajá. Ya perdí. ¿Ya perdiste? Pues... En el segundo round del primer intento, güey. Descolecta así para siempre. Y con todo ya ahí tengo, güey. Sí. Ni siquiera pude probar a Gran Pagohan, güey. Pues... ¿Qué unidades traes tú, Frank? Ya las voy a cambiar. Voy a poner las que tú dijiste. Ah, bueno. Y... No se lleven al Goku por 10 de Kamehameha, el Super Saiyan y el Super Saiyan porque les baja vida su superataque. Yo lo traigo el mío porque está Rainbow y 10 de 10. Es la única pincha razón por la cual la traigo. No debería, pero... Enosaki. Y... Vamos a dejar a este Gohan. No voy a usar Item. Prefiero arriesgarla y no gastar un Item malo pendejo. Correcto. Huevo. Hmm... Y ya vamos al tercer Stage. Ahora, no todas mis unidades están Rainbow. Eso es importante que lo sepan, muchachos, para que vean que sí lo pueden sacar. si tienen pedos con un Stage, yo lo que les recomiendo, además de revisar sus equipos, que generalmente es el error, subir links. Subir links es lo mejor que pueden hacer para poder pasar eventos que no puedan o que neta les estén costando. Por ejemplo, para físico, perdón, para físico y para tech, o sea, físico y tech de Extreme, si suben links, güey, se vuelve mucho más fácil, muchísimo, muchísimo más fácil. Esto es para que vean, ¿no? mi Goku tiene un camino, mi Transformable tiene tres, mi Vegito tiene tres, mi Gohan tiene dos, o sea, seguramente alguno de ustedes tiene mejores unidades y no ha podido pasarlo. Si sí, pues simplemente métanle un poquito a lo de los caminos. ¿Ya con eso? Sí, los links, los links. A ver si no le he metido caminos, pues también ustedes, ¿no? Y debí de haber usado un segundo ítem, creo que sí usó un segundo ítem. ¡Wow! Gohan la pesta en este stage. Te dije, te lo dije. La verdad, creo que es mejor Goku por el chance de evadir super ataque. Sí, sí, pues sí está feo su defensa, porque es de build-up. Entonces, si sacar doble super ataque del primer turno, puede ser que sirva. como bastante bien, pero pero sí, no, en general los primeros turnos es una basura, güey. No. Ay, Bellito, no, te pegaron. Te pegaron un super ataque. Goku, niño, no. Está muy, muy padre. muy, muy padre, Frankie. Primer premio. Primer premio. Sí, está padre. Este, y ¿qué más? ¿Qué unidades? También el Goku Super Saiyan 3 tiene relativa buena defensa. O sea, no les voy a decir, sí, a huevo esa carta, no. O sea, no, no, no. Pero, ¿el Super Saiyan 3? Sí. Me traje a Gogeta transformable. Gogeta transformable. De la película. Ya me mataron. Por el chance del Dodge. Es buena, es buena opción. Le pegaron un super ataque a Bellito y me mataron. Verga. Esa es la bronca. Esa es la bronca de Super Bellito. Con todo y item. Es correcto. A mí me hicieron 220 y yo dije, no mames, ya perdí, me lleva la verga. Y no. Por suerte no le pegaron otro super ataque. Me hicieron 300. 300 mil. Está fuerte. Menos lo que ya me habían quitado, ¿no? Claro, claro. Ok, todo va bien, todo va bien por ahora. ¿Vas bien? Sí, 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 sí. Ya voy en el tercer stage. Intentaré otra vez hacer algo. Ok. Tercer stage y ya mata este puñetas. Muy bien. Con que haga el Dokkan ataque el siguiente, ya con eso lo armó. Sin bronca. A veces que me pegue un super ataque aquí, no me pegue un super ataque. A ver. Fuck. Voy a tener que arriesgarla. Esto no me encanta. O sea, la tengo que arriesgar sí o sí, es un hecho. Bueno, ya perdí otra vez. ¿Ya te mataron así de madraso feo? Pues no, no, así de madraso me bajaron 300 ahorita con un super ataque, entonces cualquier otro ataque fuerte que lleguen a pegar, pues me bajarán lo que falta, ¿verdad? Me descolecto. Sí, hay madres pesadas, o sea, a veces si tienen cartas muy mamadas que en un turno puedan volarse a uno, llévense mejor un Ghost Toshir por encima del del Gran Dragón, por ejemplo. ¿No? Como es el caso de Super T, de Extreme Tech. ¡Órale, sobreviví! Yo apenas. Ok. Anda mames, a huevo, puedo hacer la otra. Sí, lo voy a hacer, a huevo que sí. La transformación de Gohan Super Saiyan. ¡Oh, huevo! ¿Qué la puedes hacer? Porque voy contra androides. ¡A huevo! ¡Cámbiame el campo! ¡Cámbiame el campo! ¡Sí! ¡Ay, creo que ya valió madres! Sí. Muchachos, este es un evento muy raro, vamos a ver la animación del... Ahora sí, ya me mato, otra vez. Cinco millones, como debe de ser, ¡a huevo! ¡Mátalos! ¡Ah, huevo! ¡Qué divertido! Es lo que amo de Battle Road, te sacas a sorpresas a veces. Es como... ¡Sí! El que en Lynx le fue de huevos fue a... a este puñetas, a... 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 a CLLR, el físico, digo, el físico, el intelecto, el CLLR físico, no mames, le fue... que dices qué pedo. ¿Esta? O sea, ahorita el mío en un equipo de... 130? Échale que los dos líderes son 130. Está sacando... ¿Cuánto estaría sacando este cabrón? Está sacando como 4 millones. Ok. Y sin transformarse. Y sin... sin support. O sea... O sea, el link update le hizo un parote, güey, a ese cuate. O sea, ya está a la par como de Gohan en valor en ese sentido. Cosa que está increíble, amigui. Qué bueno. ¿Cómo vas? Ya, en el último, yo, tu servilleta, tales por error, le pegó solo a Majin Buu y debió de haberle pegado a Babidi primero. porque tiene Babidi menos vida y se hubiera muerto. Pero le bajé como 70%. A Buu, entonces... Está bien. Ahorita veremos el siguiente turno. A ver qué... ¿Qué pasa? Pues ya me cometía a partir de la madre este güey, entonces... Pues no me lo puede echar para atrás, ¿verdad? No, pártale su madre. Esperemos, esperemos que sí, porque ya no tengo ítems. Este es mi último turno de mitigación. Es mi último turno de mitigación. ¿Por qué? Cuéntanos, Frankie, ¿qué pasó? Ah, qué chafo. Cuéntanos, cuéntanos. Nada, me aventé un single en el LLR para ver si salía algo, pero no. Ni nada. Es porque, es porque te caché, güey. Por eso no te salen cosas, porque yo estoy presente. Exacto. Voy a dejar de hacer mis amantes contigo. Adiós, canal. Adiós a todos. La herencia es de, de, de Frank, entonces no se preocupen, a él lo seguirán viendo. ¿La herencia? ¿Qué herencia? del canal. Ah, fuck, ok, va, cámara, cámara, putito. Solo queda, baby, dos ataques al frente, está súper bellito. Ok. La estoy jugando, no hay otra manera de que, de que, no, o sea. ¿No tienes ítems? No, ya no tengo ítems. Ajá. Entonces, depende todo esto. Si este Gohan se avienta dos súper ataques, ya la hice, pero, quién sabe. Un crítico, un crítico estaría padre. No se aventó un crítico, pero sí el segundo súper ataque. Ah, huevo. Ah, huevo que sí. Y, amigo, oh, puta madre, güey, a ver. Sí, lo pasé. Sí. Muy bien. Bueno, más o menos esa es la idea, muchachos. Bellito, súper bellito, la mejor opción que pueden llevar, porque sin ese güey, neta, los ítems se te acaban, no hay defensa buena, tienes que mitigar y hacer daño de algún lado. Y, salvo eso, el Goku Super Saiyan 2, el Goku, el, el, este Goku, que no lo he hecho a Wicked ALR, es buena opción, porque pega bastante fuerte y cambia a Orbes, el Goku de la película Android 13, el LLR, es buena opción, no me encanta a mí, pero es muy buena opción, cambia a Orbes, pega muy fuerte, cuando tenga Extremes y Awaken, Kefra, perdón, Karifra, de agilidad, es una muy buena opción por todo el dodge y el counter que tiene, Bardock, agilidad, no sé, déjenme les digo, no, no es buena opción, porque pues no tienes low-class warriors en, 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 en general, en ese tipo, tapión, es buena opción, como mitigación, tapión de agilidad es buena opción, ese güey siempre saca las papas en Battle Roads, planeta, y, ¿qué más? Kefra y Karifra, si la tienen con tres caminos o dos, creo que haría paro, pero, pues bueno muchachos, eso fue todo, esperemos que les haya gustado el intento y, el intento, si les gustó, denle like, suscríbanse al canal, comenten, compartan, síganos en redes sociales y a Frank en Twitch, y como siempre, ¡Ahorre, horre, piedras! Adiós. Adiós. Adiós.